La Universidad de Colima dio la bienvenida a 144 estudiantes de distintas instituciones educativas del país que realizarán estancias de investigación en la Casa de Estudios del 17 de junio al 2 de agosto del presente año. Al darles la bienvenida, Alfredo Aranda Fernández, Coordinador General de Investigación Científica, agradeció a los y las jóvenes que hayan elegido a la Universidad de Colima para llevar a cabo su estancia, ya que es de los eventos más importantes y con mayor trascendencia en la vida científica de la institución. Aseguró además que la investigación científica es el pilar que sostiene a los sistemas educativos y productivos de la sociedad, al ser la generadora de conocimiento, es la que provee los insumos para la educación y el progreso. Sin investigación científica no habría que enseñar ni orientación para producir. ¡Gracias!